Hola amigos de ESPN Salud. Es muy importante hacer ejercicio, pero antes de empezar cualquier actividad deportiva o ejercicio, es muy importante que acudas con un médico para una buena valoración. El acudir con un médico tiene grandes ventajas. Uno, podemos detectar a tiempo algunas lesiones en el corazón. Para eso muy probablemente necesites una prueba de esfuerzo. Dos, podemos detectar algún problema en tus articulaciones. Ya sea que tengas las rodillas hacia adentro o hacia afuera o en los pies, que tengas pie plano o exceso de arco. Podemos tratar eso antes de iniciar tus ejercicios con unas plantillas o algunas recomendaciones especiales. Número tres, es importante hacerse un examen de la sangre. Con esto podemos detectar si tienes la hemoglobina en los niveles normales o probablemente estés cruzando con una anemia. Para ti entonces el ejercicio no sería una buena opción. Cuatro, es muy importante que te hagas un check-up básico. Con ese check-up podemos detectar algunas otras alteraciones, tanto a nivel de la sangre como a nivel de los lípidos, los triglicéridos y muchos otros factores que son importantes para empezar a hacer ejercicio. Y cinco, un buen doctor te puede recomendar una buena nutrióloga para que sepas hidratar y nutrir antes, durante y después del ejercicio. Con estas simples recomendaciones podrás iniciar tu actividad deportiva en las mejores condiciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.